Para seguir fomentando entre estudiantes de la UB el desarrollo de emprendimientos sociales y acercar al público en general los conocimientos y herramientas para emprender o mejorar sus negocios, se realizará el Congreso Internacional la Pertinencia Académica como Pilar de la Transformación Social en formato híbrido los días 18 y 19 de abril en la USB de la Región Veracruz de la Universidad Veracruzana. El ingreso tiene cuota de recuperación. En este Congreso se brindará un networking con especialistas a nivel global en negocios, finanzas e inteligencia artificial. Y además será inaugurado el Laboratorio de Innovación y Desarrollo de Negocios, el cual estará en la Facultad de Contaduría y Negocios Región Veracruz, informó María Esther Fragoso Terán, directora de Social Business Creation en el estado de Veracruz por la UB. Los empresarios que quieren patrocinar van a tener una hora de networking con estos especialistas a nivel global para estrechar relaciones de inversión y de comercialización y sobre todo de cómo mejorar sus negocios, sus proyectos y el laboratorio que es lo que es el hub de Social Business Creation ya va a tener un espacio de innovación. Esto como resultado del premio obtenido el año pasado a nivel global y entonces este laboratorio con acompañamiento de los académicos certificados y los estudiantes, la sociedad que esté interesada en venir y adecuar su modelo de negocios o fortalecer o desarrollar alguna oportunidad o idea, vamos a estar para acompañarnos muy de cerca y van a poder utilizar este laboratorio de negocios. Este congreso es resultado de siete años de participación de proyectos de estudiantes y académicos de la UB en el concurso internacional Social Business Creation, organizado por la Universidad de Economía en Montreal, Canadá. El enfoque del desarrollo de negocios es ajustarlos a temas sostenibles, que recomienda la ONU, explican Diana Hernández Serrano, coordinadora del HUB, y Salomé Pérez Prieto, jefa de carrera de gestión y dirección de negocios Facultad de Contaduría de Negocios UB. Temas de emprendimiento, de innovación, de sustentabilidad, en cuestión de creación de productos académicos también para los docentes, es un congreso que abre la puerta para empresarios empezar a sumarse a cómo crear modelos de negocios o ajustar sus modelos de negocios a temas sostenibles. Dejemos de ver los problemas para generar soluciones creativas, innovadoras, no solamente desde la academia, sino sumando, como decía mi compañera Diana, academia, gobierno, sociedad, juntos, para mejorar nuestra localidad. A lo largo de estos siete años se han presentado 40 proyectos, logrando un primer lugar, además de segundos y terceros lugares. La edición pasada, la Universidad Veracruzana recibió el premio Institución. En las redes sociales de la Facultad de Contaduría y Negocios de la UB Región Veracruz, pone a disposición la forma de contacto para asistir al Congreso. Majalete Guevara, La Millar TV, Más Noticias. La Millar TV, Más Noticias.